Ah, pegado en el taco. Estamos en el pegado en el taco, sí señor, en vivo y en directo en este momento. Usted está escuchando Radio Carolina, la más prendida durante todo este verano. Carolina. Y durante todo este 2023 estamos aquí junto a Nicole Medina. Y atención porque a esta hora de la tarde tenemos... No... ¡Noticias! ¡Ah, sí señor! Me va a creer, me va a creer, me va a creer, me va a creer que ayer en el enfrentamiento que estaba previsto para las 8 de la tarde en el Estadio Monumental ante Colo Colo y Ñublense, llegó una pareja de novios, sí. Cerca de 33.000 personas fueron ayer a ver el partido Colo Colo con Ñublense y sin embargo entre los asistentes se encontró una pareja que cumplía uno de los días más importantes de su vida que era el matrimonio. Algunos dicen que es el peor, bueno, en fin, no vamos a entrar en detalle, no vamos a entrar en detalle. Pero llegaron nada más y nada menos que vestidos de novia y de novio. Las redes sociales no dejaron pasar este momento, muchos los grabaron, les gritaron cosas, dos recién casados llegaron al lugar a sentarse a las graderías del estadio para ver el encuentro. Porque ambos son hinchas de la U, muy bien. Le Colo Colo, hombre, don Juan me mira acá y dice, de la U, no, porque no. Ahí estamos viendo imágenes que tiene Nicole Medina y cuando llegaron los novios, ¡viva los novios! Muy bien. Oye, si mi matrimonio no es así, no quiero nada, dijo la novia. Y compartieron varios usuarios de Twitter y también redes sociales el momento en que llegaron y se sentaron en gradería vestidas de novios para ver el partido. No, te vas a jugar igual, jugado, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo? Don Juan, ¿cómo se le ocurre decir? Don Juan, ¿cómo que ya le metieron un gol al... No, ¿qué está hablando Don Juan por la cresta, güey? Dios mío. Mira, ahí tenemos imágenes de los novios ayer en pleno partido de Colo Colo. ¡Qué buena, qué buena! Sale de lo común, ¿ah? Un momento para festejar. Ah, más si ambos son hinchas de Colo Colo. Claro, es un bonito. A ver, nos casamos, vamos para allá, nos sentamos ahí. Vemos el partido vestido de novios y después tenemos algo que contarlo a nuestros noñetos, a nuestros hijos, en fin. Bonito, bonito. Menos mal que no eran de Ñublense porque si no hubiese sido un mal augurio ayer, ¿ah? Un mal augurio. A propósito de esta pareja de novios que fue ayer al partido de Colo Colo. La pregunta viene de cajón. Y vos, ¿dónde pediríais o pediste matrimonio? ¡Ahhh! ¿Dónde pedirías el matrimonio? ¿Dónde pedirías el matrimonio? ¿Dónde pedíais el matrimonio? ¿Cómo te han pedido matrimonio? ¿Dónde pedirías o pediste matrimonio? ¿Dónde te han pedido matrimonio? ¿O dónde te gustaría pedir matrimonio? Así como en una situación hipotética. ¿Dónde te gustaría pedir matrimonio? Por ejemplo, a la Rusia le hubiese encantado que yo le hubiese pedido matrimonio en el cartillo del Walt Disney. Allá en Orlando, en Florida, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y yo, cuando vi a Campanita volar por el cartillo de la Cenicienta, lo único que dicen es que me puse a llorar. Y la Rusia esperaba que yo le pidiera matrimonio y yo lloraba, lloraba. Más encima la música. The dreams come true, yo lloraba. Bueno, bueno. Hubiese sido bonito, hubiese sido bonito. ¿Dónde te gustaría pedir matrimonio? ¿O dónde has pedido matrimonio? A ver, por acá lo escuchamos. Pedí matrimonio en el Festival de Viñas. ¡No! Con Pablo Alborán de Fondo. ¡No! Y con la canción que me dedicó mi esposa. Ahí, en plena canción, le pedí matrimonio. ¡Qué bonito amigo! En el Festival de Viñas. Y con el Pablo Alborán de Fondo. Bueno, jugado amigo, jugado. Hola, Godito. Hola. Llamándote desde Francia. Ya. Sector Toulouse. Perfecto. Directamente de Toulouse. De Toulouse. Feliz día de la amistad y del amor. Muchas gracias, muchachos. Tiene que trabajar un poco más el francés, ¿ah? Muy bien. ¿Dónde has pedido matrimonio? ¿Te gustaría pedir matrimonio? Oye, pedí matrimonio en México. ¿En México? Con una banda de mariachi. ¡No! Y ser nata al hotel. No te puedo creer con ser nata. Hoy día estaba viendo la cuenta de Es Derroto. Y salía eso. Es Derroto, contratar mariachi para el Día de la Mora. No, pero está bien, amigo. Yo también pedí matrimonio en México. Sí, está bien. ¿Qué tal, gordito? Sí, sí. ¿Usted? Le pedí matrimonio a mi señora, actual señora. Ya, actual señora. En un box de crossfit, donde nos conocimos. ¿En serio? Y nos enamoramos. Ah, qué lindo. Haciendo crossfit, ¿eh? Estaba levantando pesas y el otro por detrás le dijo, te querís cazar conmigo. Espérate que baje las pesas. Pobre cero. Ahí moviendo las cuerdas, todo bonito. Hola, hola. Hola, muchachos. Yo pedí matrimonio, por suerte, en un crucero. ¿En un crucero? Y por suerte, porque todo se dio y no teníamos ni uno. No, qué lindo. En un crucero, muchacha. Eso es de rico, ¿eh? ¿Dónde te gustaría pedir matrimonio? ¿O dónde has pedido matrimonio? Mira, yo le pedí matrimonio. Él se escucha muy mal, amigo, ese audio. A ver, por acá. Hola, gordito solitario. Bueno, muchachos. A mí se me ocurrió pedir matrimonio en Argentina, en Buenos Aires. Pero el problema fue que yo andaba con una camiseta de la selección chilena. ¿Ya? Y no pude, porque los argentinos pesados estaban gritando. ¡Che, chileno de mierda! La arruinaron, la pedían matrimonio. Usted, qué mala onda, amigo. Gordito, a mí me pidieron matrimonio como quería la Rusia que le pidiera el matrimonio. Igual el matrimonio terminó, después de 20 años. Pero me pidieron en el castillo de Disney. En el castillo de Disney. Muy bien, entonces. Era un mal augurio que él lo hiciera ahí. Muy bien, amiga. Gracias. Sí, pues todos quieren pedir matrimonio en el castillo de Disney. A ver, por acá. Bueno, era un par, ¿no? Yo le pidí matrimonio a un doctor ahí en la lluvia de Concon. Ahí en el... ¿En Concon? Ahí en el atardecer y eso. ¿Dónde pidió? Ah, en las empanadas, las deliciosas de Concon. Le pidió una queso manjar y luego le pidió matrimonio. ¡Mira qué bonito! ¡Qué bonito! Bien dulce usted, amigo. Bien dulce. Gordito, yo pediría matrimonio ahí en la radio. ¿En la radio? A ver si siempre tenemos vacaciones. ¡Oh, eso es mala onda con nosotros! En el aire, en el aire, Víctor Aranda, el honor.